Hemos preparado una intervención más. Sorpréndeme. Tenemos una compañera de las más buenas, diría yo, con una voz más natural y no olvidemos a su acompañante en un móvil y la fiesta. Ah, creo que ya sé quién son. ¿Julio Valverde y Fernando Peralta? Exactamente, pero no solo eso. También interpretarán un par de temas. Juanjo Rodríguez y Antonio González junto a Fernando Peralta. Un fuerte aplauso para nuestro artista. Hola, soy Fernando Peralta. Soy Fernando Peralta como algunos conocen ahí. y me van a acompañar Rodrigo Rubio y Andrea González que tenía el programa Esta es la primera vez que vamos a tocar en un sitio con bastante gente entonces me gustaría un poco de que básicamente nos bloqueamos bastante pero bueno espero que nos guste Bueno, para empezar vamos a tocar una canción que ya tocamos previamente en la Taringera organizada por Eva y se llama Suerte en Adolescentes del Ángel Aplausos Suerte en Adolescentes del Ángel tiene más kommer Segunda batería 없o 30 clip están si No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. A todos mis compañeros, por favor, levantaos, giraos, mirad a vuestra familia, a vuestros amigos y a todas aquellas personas que han estado brincando el camino el sábado. Gracias.